Sí es, nosotros estamos bien contentos, bueno, yo pertenezco al gobierno de Monterrey y en la Secretaría de Desarrollo Económico traemos ahora el tema de cultura. Cuando el municipio el año pasado hicimos esta segunda edición, vamos por la tercera, estamos bien contentos porque el tema cultural y el tema de recuperar nuestras tradiciones y sobre todo reconocer a aquella gente que nos ha llevado a niveles internacionales y nos ha posicionado como orgullos regios, tenemos que apropiarnos y hoy, bueno, pues estamos aquí para invitarlos y que no se pierdan este tercer festival de la cumbia Celso Piña y yo creo que tiene un ingrediente bien, bien, bien interesante a diferencia del año pasado que es, tiene un toque internacional, ya no estamos internacionales y eso es algo que, bueno, pues el maestro Celso nos invitaba mucho desde Monterrey para el mundo y creo que también es una oportunidad para que los jóvenes y todos quienes hoy nos sentimos regios, orgullosos de donde vivimos, de nuestras tradiciones, veamos también que es posible si nos atrevemos a soñar y a pensar en grande, eso es parte de lo que queremos como municipio poner y pues es una fiesta para todos, que lo disfrutemos, hoy el municipio está pues apoyando, pero hay muchas asociaciones y fundaciones que están apoyando precisamente la fundación de Celso Piña, el TEC de Monterrey, hay muchas que están haciendo parte y no nada más un área, sino es apropiarnos de esta cultura y de nuestras raíces. El evento se va a realizar en el campo de fútbol Los Pinos, en las faldas del Cerro de la Campana. ¿Qué más podíamos ver? Yo creo que el año pasado sí estuvimos así como que viendo en dónde lo íbamos a realizar en conjunto con el municipio y al final llegamos a un acuerdo y creo que fue así como que la mejor decisión que tomamos de realizarlo en donde eran los lugares de Celso. Bueno, muy contenta, yo vengo desde Colombia, es la primera vez que vengo aquí a Monterrey y me uno pues a todo este movimiento que es muy poderoso, que es con nuestra reina, la cumbia, que abraza a toda Latinoamérica y que yo siento que en México y en Monterrey especialmente sí se encargaron mucho de como ampliar esa voz de la cumbia porque pasa en Colombia y me pasó a mí que encontré la cumbia a través, incluso fue a través de Celso y luego sí fue que me empecé a dar cuenta que en los pueblos del Caribe estaban haciendo esto así que hay como mucha hermandad, mucho agradecimiento y de mi parte también es como abrir ese otro universo femenino que también es ya muy nuevo, ver a las mujeres cargando el acordeón, tocando estas músicas pero con mi carrera, con mis canciones, todo lo que he venido trabajando es eso así que también acercándome para que la cumbia nos siga uniendo a toda Latinoamérica. El evento va a comenzar a las 3 de la tarde, tenemos más de 10 grupos en el escenario y va a durar ahora sí que hasta que nos jalen las orejas y nos digan ya por favor apaguen todo, tenemos muchas sorpresas, aparte de cada grupo lleva algo especial estuvimos entrevistando a los grupos en estos días y cada grupo así como Diana que comenta que Celso fue su aspiración en cierto modo, hay grupos que te comentan que yo de niño escuchaba o sea estuvimos escuchando en una junta que tuvimos el martes con cada uno de los integrantes de los jefes de cada grupo y cada uno te decía una historia historias que a veces uno ni conoce, siendo hermana de él muchas veces no conocemos son legados que tenemos que recuperar y posicionar, abrazarlos porque también nuestra juventud, toda nuestra comunidad necesita ver modelos ver personas a las que puedan mirar y ver como ellos sí lograron alcanzar lo que soñaban y creo que es algo que como comunidad, todos vivimos en comunidad y que no se quede solamente, a ver, la fiesta va a estar en la campana y vamos a estar ahí pero todos están invitados, o sea, no es solamente para los que están allí no, esto es un festival para todos y aquellos que a lo mejor lo escucharon o a lo mejor no tanto que se puedan apropiar, eso es una cultura la cultura tiende puentes y la música, tú sabes, independientemente si a lo mejor algunos extranjeros que no conocen el idioma en español y lo escuchan, la música, bueno, te conecta, te abraza y nos lleva conectamos a todos como sociedad y eso es lo que queremos, que la sociedad es una fiesta sí, pero en donde también recuperamos nuestra cultura y nosotros como gobierno de Monterrey nos unimos a todo el esfuerzo que se está haciendo porque detrás de todo esto es la gente que está ahí, la comunidad, son historias que están hoy siendo alcanzadas impactadas y hoy queremos que no nada más sea un concierto, sino nos la vamos a pasar muy bien, invitamos a todos desde las 3 el día 20, o sea, este domingo en el campo Los Pinos a partir de las 3, pero que no nos quedamos ahí sino que nos quedamos con qué más podemos hacer como sociedad para todos unirnos hoy es con la música, que otros son esos factores de puentes de tender puentes y sobre todo de que comunidad trabajar juntos para una mejor sociedad, entonces es lo que buscamos en el municipio de Monterrey no nada más es apoyar un evento, sino es qué más podemos hacer como comunidad todos juntos trabajando y pues ya vemos que si nos unimos todos se hacen mejores cosas Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia, reina de cumbia Cumbia, reina de cumbia